Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si este gobierno asesino razonara un poquito, este pueblo mexicano no le chiflaría en el grito. Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si por lo que estoy cantando me han de dar chicharrón, merecido me lo tengo por cantarle a un hocicón. Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si el pueblo pide un derecho, lo callan a macanazos, eso sí le va muy bien, porque llueve en bazucazo. Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad. En verdad me está doliendo lo que les estoy cantando, yo quisiera respetar a los que están gobernando. Escribían los estudiantes para terminar el metro, pongan a los granaderos junto a su maestro cuerpo. Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad.